¿Es esclavo del dinero? Jesús tenía un criterio equilibrado de las cosas materiales. Jesús disfrutaba de la comida y la bebida. En una ocasión convirtió el agua en vino de la más alta calidad. Y ese fue su primer milagro. Además, el día de su muerte llevaba una túnica costosa, pero las cosas materiales no eran lo más importante en su vida. Jesús enseñó que, si buscamos primero el reino, Jehová se encargará de que tengamos lo necesario. Muchos hermanos y hermanas se han beneficiado de seguir los sabios consejos de Jehová relacionados con el dinero. Veamos el ejemplo de un hermano soltero llamado Daniel. Él cuenta, Cuando era adolescente, decidí que servir a Jehová sería lo más importante en mi vida. Como Daniel se ha esforzado por llevar una vida sencilla, ha podido usar su tiempo y sus habilidades para colaborar en labores de socorro y servir en Betel. Añade, no hay dinero en el mundo que se pueda comparar con todas las bendiciones que Jehová me ha dado. Un punto de vista equilibrado del dinero Está claro que si nos centramos en las cosas espirituales y no en el dinero, salimos ganando. Nos ahorraremos muchos de los problemas que tienen las personas que se centran demasiado en el dinero, en el trabajo o en sí mismas.